Nos encontramos que en el último año mantienen su estatus de ser los tres primeros sectores en denunciar las telecomunicaciones, la banca y la energía. Este año ha habido un aumento considerable de las reclamaciones contra empresas de telecomunicaciones. Ha habido un aumento de cinco puntos con respecto al año anterior. Las telecomunicaciones han alcanzado cerca del 38% de las reclamaciones de los consumidores. Más de una de cada tres denuncias que hemos planteado han sido contra empresas del sector de las telecomunicaciones. En segundo lugar, se ha vuelto a situar la banca con el 17,5% de denuncias, consolidando la segunda posición, en la que ya está desde hace unos años. Y, en tercer lugar, también mantiene la tercera posición la energía, sobre todo los fraudes en el sector eléctrico, en las que nos encontramos con cerca del 11%, el 10,7% de denuncias por parte de los consumidores, sobre todo fraudes relacionadas con altas en el mercado libre, con engaños, fraudes en las altas, manipulación de contratos, falsificaciones de hechos de contratos, además de las típicas irregularidades en lectura de contadores, cobros indebidos, etc. Luego le siguen otros sectores también especialmente importantes, como puede ser el asegurador, que es el cuarto sector en denuncias. Las compañías de seguros tienen el 5,4% de las reclamaciones. Vemos ya que hay una distancia importante con respecto a los tres primeros sectores. Recordemos que el tercero estaba en el 11%, en el 10,7% exactamente, que es la energía. Luego pasaríamos al 5,4% con las aseguradoras. En quinto puesto, la compra y reparación de productos de naturaleza duradera, de electrodomésticos y equipos electrónicos. Problemas para hacer cumplir la legislación en materia de garantías. Usuarios que compran un producto y luego el establecimiento se niega a repararlo estando en garantía. Le dice que es responsabilidad del fabricante cuando la ley dice que no, que es la tienda la responsable. Responsable, plazos excesivos para la reparación, intento de cobrarle dinero por el transporte del producto al establecimiento donde se va a producir la reparación o a la ciudad donde está el servicio de asistencia técnica. Y en sexto puesto, el transporte, con el 3,5%. Casi todas las denuncias relacionadas con el sector aéreo. Son las aerolíneas las que se llevan el grueso de reclamaciones en el sector del transporte. Y un sector, por tanto, que también debería ser objeto de control por parte de la Administración y en el que vemos que no hay realmente medidas. Globalmente, la sensación que nos llevamos es que, por mucho que alertemos al Gobierno y a las comunidades autónomas, por mucho que crezcan las reclamaciones de los consumidores en los últimos años, en los que siempre estamos viendo cómo hay un aumento en el número de consumidores que acuden a nosotros a denunciar, un aumento del conocimiento de los consumidores de sus derechos y de qué es un fraude y cómo pueden actuar, no hay una modificación en la postura de la Administración. Vemos gobiernos pasivos ante el fraude, gobiernos en algunos casos que parece que se preocupan más por proteger los intereses del defraudador que del defraudado, favoreciendo a nivel legislativo y a nivel de cerrar los ojos ante lo que ocurre a empresas del sector eléctrico, al sector financiero, a las empresas de telecomunicaciones. Y, en paralelo, vemos también a comunidades autónomas a las que les damos buena parte del trabajo hecho, que es la localización del fraude masivo, el análisis jurídico. Y ahora toca que la Administración evalúe valores y, efectivamente, es algo sancionable y califique la infracción para multar, pero no dan ese paso, no sanciona. Y recibimos, por un lado, Administraciones que, al cabo de uno o dos años de haber presentado denuncias por fraudes masivos, nos dicen que ponen una multa de 20 o 30.000 euros ante un fraude de muchos millones, con lo cual creemos que a eso no se le puede llamar multa, y otras Administraciones, como puede ser el caso de la Junta de Andalucía, que ni siquiera nos informan de lo que hace con nuestras denuncias. Planteamos un fraude masivo y la reacción de la Administración autonómica andaluza, como puede ser de otras muchas, es no contarnos qué va a hacer, no acabar contándonos qué ha hecho, si ha expedientado y sancionado a la empresa y con qué cantidad. Con lo cual, vemos que sanciones ridículas y sanciones que no trascienden. Con lo que las empresas, las grandes empresas fundamentalmente, las que se dedican habitualmente a cometer grandes fraudes, están muy tranquilas. Realmente hay que poner multas proporcionales, que provoquen el miedo de las empresas a cometer fraudes, porque después de ganar dinero irregularmente van a tener que devolver mucho más. Eso no lo ha aplicado nunca, desde los años 80, ninguna Administración autonómica con fraudes masivos. Nunca se ha producido. Y tenemos el ejemplo más reciente, os lo comentaba antes. Participaciones preferentes en Andalucía, Cajasol, CaixaBank, multa a raíz de una denuncia de Facua de 445.000 euros, ante un fraude de muchísimos millones de euros, de muchísimos cientos de millones de euros ingresados. ¿Por qué? Pues porque no se va a la Administración autonómica a buscar el criterio de proporcionalidad, sino el... Voy a poner esta multa, que a lo mejor para la Administración, para el Gobierno de Andalucía, queda muy bien. Eso de decir X cientos de miles de euros de multa, evidentemente para un ciudadano de a pie la cantidad es importante, pero para un banco es una absoluta ridiculez. Y por lo tanto, si han crecido globalmente los fraudes, si cada vez las empresas ingresan más dinero de forma fraudulenta y las multas en la legislación no aumentan, pero en el hecho en sí de multar la actuación habitual de las Administraciones de Consumo tampoco crecen, pues evidentemente proporcionalmente están bajando las sanciones y además Administraciones que no tienen cuerpos inspectores, suficientes para abarcar todo lo que se está produciendo en el mercado. ¡Gracias!